...y Argentina. Duncan Shaw, un saludo. Sí, un saludo y así recibe cuatro años más tarde a todos los países. ...Mitchell que formaba con John Broet en la portería con el 8, el 12 Paracrol, el 2 Surbier, el 17 Riesberger, el 20 Han, el 6 Jansen, el 13 Neskins, el 14 Cruyff, el 16 Rep, el 15 Recep, el 16 Sa, el 14 Perfumo, el 20 Wolf, el 4 Balbuena, la primera vez en su historia de la Copa de la UEFA frente al Schalke 04, el disparo de Alemania a la República Federal en la fase previa. Sí, y así dicen algunas malas lenguas que lo que queda de Janova, mientras que en el otro grupo, el grupo B, Suecia y Yugoslavia. Así que este es el primer grupo, perdón, el primer partido del grupo A y Brasil y Alemania del Este están jugando. De este grupo iba a ser lógicamente Brasil, que jugaba al mismo tiempo. Muy pocas ocasiones de pasar el medio del campo. Sí, su estilo, claro. Tocaba a Yala y la salida de John Broet. Vinos Michels de Barcelona, era el seleccionador de Holanda. La versión de fútbol total que por primera vez se acuñaba en el mundo del fútbol, el primer disparo con relativo peligro ha sido Resenberg. Perdón a Dunka, la primera ocasión clara para Holanda y el primer gol de Johan Cruyff, no podía ser de otro. La selección de Holanda que se adelanta en el marcador lo está mereciendo. 12 minutos de la primera parte y ya Johan Cruyff adelanta a la selección de Holanda en el marcador. Sí, aquí vemos la jugada. Es un muy buen pase de número 9. La ocasión para Holanda, se ha hecho un lío con la pelota Van Haneggen y bajo los palos ha despejado milagrosamente Wolfe. Sí, ataque, perdón. La ocasión otra vez para Holanda, se ha quedado atrás Carnevale. El disparo que ha sido despejado nuevamente por Wolfe. Sí, ha sido una escapada de Johnny Repp por la banda derecha. Un retrasado, colgado ahora la pelota hacia el punto de penalti. Sonde número 22. La caída, precisamente, de Wolfe, uno de los jugadores que actuarían. Es difícil distinguir a los jugadores mientras vemos este... La combinación dentro del área, la pelota que puede quedar suelta está Solonés, que es el segundo de Holanda, no, anulado. Estaban fuera de juego. La verdad, Duncan, que está jugando al límite la selección de Argentina en cuanto al fuera de juego se refiere. Sí, porque sabe que los delanteros holandeses son muy rápidos y entonces un recurso para combatir eso es tirar el fuera de juego. Pero, lógicamente, esto conlleva su propio peligro al país. Perdón, Duncan, porque la ocasión nuevamente para Holanda han dejado atrás. Repp desde la banda derecha. Había recuperado la pelota argentina, que le costaba un mundo seguir con el balón controlado. Hubo falta ahora de Neskens. Había ido con mucha flexibilidad táctica. Schengen abriendo para subir. El balón al segundo palo que se pierde finalmente por línea de fondo. Sí, y un gran gol. Rennie Haussmann, el número 11, por la banda izquierda. Saque de esquina, la mala salida de Carnival y la pelota queda suelta. El disparo de Kroll y el segundo gol de Holanda. Minuto 25 de esta primera parte todavía. Y Kroll que pone un poquito más de tierra sobre las aspiraciones de Argentina. Sí, Argentina no pudo despejar limpiamente este saque de esquina. Carnival que salió con los puños. Aquí vemos a dos extranjeros. En aquel entonces, él aceptó el reto y cogió el equipo. Argentina ha cambiado la marca sobre... Pelota que ha tocado Kroll para la carrera de Benzhaningen. No ha llegado hasta la pelota. Tampoco Arneval y otra vez el banquillo de... El primer grupo pasaba al grupo B y tuvo que enfrentarse, como has dicho tú, Yugoslavia, Suecia y Polonia. Que ella también era un equipo de la nación junto con Holanda de este Mundial. Y que tenía un tal Gregor Slato que en ese Mundial empezó ya a salirse. Y vemos que la Red Sembrick y el disparo muy desviado de Kroll. No tan desviado que ni siquiera ha salido por la línea de fondo. Igual que no ha faltado a la cita en ninguno de ellos. Atención a la ocasión de Holanda. El balón largo no pudo controlar la brota. El tiempo de Holanda jugando a gusto. Aquí vemos a Neskens combinar con Arikland. Vaya entrada que se ha llegado. Sí, una falta de Roberto Perfumo, el capitán argentino, que recibe la primera tarjeta amarilla del partido. Eso demuestra un poquito la frustración en Argentina. No puede frenar a los holandeses. Entonces, Neskens es un hombre muy rápido. Perfumo a... El Red Sembrick levantó la cabeza amagado el centro. Ahora hacia el segundo palo. Y en dos tiempos se hace con el balón Carnevale. Pero es un tipo de dificultad. Ahora quien se incorporaba era Wolf. Haciendo Holanda hacia el punto de penalti. Trata de controlar en el segundo palo el balón Hand. Y al final la pelota va a ser para la sección de Argentina. Ahora Neskens. Neskens que parece que se ha recuperado. El golpe que sufrió hace unos instantes. Es sin estar total para estar donde él quiere la escapada de Johnny. Johnny Repp. Cuando se acabó esta primera parte. No hay tiempo para más. Victoria cómoda. Por dos goles. Tiempo del partido que enfrenta las selecciones de Holanda y Argentina. Mundial del... ...competitivo. Porque no lo veremos. Mientras que vemos a Ransombrink por la banda izquierda. Y este hombre gloria. Y cambiar esta situación. La pasión ahora para la selección de Holanda. La primera vez que intenta la selección de Holanda. El balón desde el lado izquierdo es de Repp. A las manos de Carnevale. De Carnevale. Carnevale como el jugador del Nápoles. Sino Carnevale. En el primer grupo estaba con Inglaterra y Holanda. Un primer. A mí mentalmente no estaban bien preparados para este mundial. Vemos este primer disparo por parte de Skins. Buscando la entrada de Surbier por la banda derecha. Como triangulaba la selección de Holanda. Era una maravilla. Está a Robi Ransombrink. Otra vez rompiendo la selección de Holanda. Esta vez el centro muy desviado. Entonces Johnny Repp. Le envió demasiado largo para Ayala. Toda la ventaja va a ser para Cruyff. Sí, Ayala está tan atrasado que pase de Arredia. Otra vez trata de sorprender el conjunto de Rhinos Mitchell. La caída dentro del área de Resenbrink. Este resultado costó a Escocia su clasificación. Porque llegaba con tres puntos. Lo mismo que Brasil. Incluso la propia selección. Lo vemos combinando con Ransombrink. Por Perón es Johnny Repp. Aquí realizó una primera fase. Bastante floja y decepcionante. Derrota frente a Alemania Occidente. La lluvia como está dificultando muy mucho. Ya las evoluciones de los jugadores. Sobre el Terri. El que tiene espacio por delante. Es un tres para uno. Continúa Cruyff. Puede ser el tercero. Que ocasiona desperdiciado. El delantero. La alegría en el banquillo de Rhinos Mitchell. Porque el partido. Ahora sí Duncan. Si es que no lo estaba antes. Pues sentenciado. Sí. Completamente derecho para Vim Janssen. El balón. El que debe salir Carnevale. Argentina que quiere que acabe el partido. Cuanto antes a recibir este encuentro. Los dos eran de Huracán de Buenos Aires. Este buen equipo. Entrenado y formado por César Luis. El acoso de Hans. Cruyff. Vaya pelota que había metido Cruyff. Es que no solo metía goles a este hombre. También los ponía para sus compañeros. Y estos centros de Cruyff son mortales. Porque van con mucha confianza. El FC Barcelona. El equipo entrenado por Mitchell. Y así fue campeón de liga. Cruyff. Michels en Barcelona. Luego en mayo. Los dos se incorporaban. Incorporaban a la disciplina. De la selección holandesa. Y juntos. Entrenador y capitán. Están dispuestos. Después de volver de Barcelona. Bueno. Estuvo un tiempo en Barcelona. Donde tuvo muchísimo éxito. El balón. Cardiacos que ha tenido en los últimos tiempos. Decía que Johan Cruyff pues tenía una personalidad. Cuando Holanda lo intenta otra vez. El disparo a la izquierda. De Carnevale. A punto de recuperar la selección de Holanda. Pero una vez más. Grupo A. Atención al contragolpe. Y le falta la obstrucción clara sobre Johan Cruyff. Cruyff que siempre quiere más. Aunque sea el último. Fue falta por parte de Van Hannigan. Pero durante todo el encuentro. Aquí lo vemos una vez más. No deja ningún. Así que Perfumo pone el brazo. Y no recibió una tarjeta amarilla. Que es curioso. Hoy en día hubiera sido por lo menos amarilla. Cuando no Rojas. Era prácticamente el último jugador. Izquierdo Cruyff. Con elegancia metiendo el balón al punto de penalti. Había nuevamente fuera de juego. Y realmente Argentina se limita. Ahí está Cruyff. Puede ser el cuarto. De momento no. A Carnevale. Y ahora sí. El 4-0. El tanto conseguido por Johan Cruyff. No ha podido hacer absolutamente nada a Carnevale. Y esta es la guinda. Al pastel que han estado fabricando los holandeses. Selección de Argentina. Cuando llegamos al final del partido. No hay tiempo para más.